¡Más! 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 ¡Resurrección! 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 ¡Ven a mucho más! ¡Y más! ¡Y más! ¡y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Porque yo siempre bendice más! ¡Paz y bien! ¡Nadie los ama como Jesús! ¡Chao! ¡Genial! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Genial! ¡Gracias por verlo! ¡Shitren! ¡Flústras por verlo! Lucha si quieres flipar, si quieres ganar No, 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 no. Siga el reto en tus líneas y por eso Lucha si quieres flipar, pelea si quieres ganar Y un paso atrás, jóvenes peruanos Conquista el pasado, vive el presente No te importe lo que vendrá Levanta tu cara y mira valiente Lo que tienes que pensar Tan rápido aprendimos a saber odiar Y a nunca perdonar Que cuando el final sorprende Ya no hay forma de intentar Volver atrás ¿Qué cantas a los que tienen más cerquita de ti? Y tiene cara de aburrido, animalo Tiene cara de imenso, posee, no explique Hola amigos de Huancayo Pescando en Red Les habla Kiritrager, les mando un gran abrazo Quiero decirles que, bueno, cuentan con mis oraciones Y que yo también cuento con las de Kiritrager Y que yo también cuento con las de Kiritrager Y que yo también cuento con las de Kiritrager Gloria, gloria, gloria Venga compañeros, si se puede, si se puede Dice, gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria 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 Al descubrir que ya muy pronto llegarás Minuto a minuto vas creciendo Junto al cariño que guardamos para ti Mira la cruz Mira la cruz Esas son las de la nueva Y la gente te ama como de Pues la letra Mira la cruz Música Música E' la vida, no sé si es mi amor E' la vida, no sé si es mi amor Tú estás vivo y me do' de mí Dio que estoy vivo Y tú estás más fuerte Y en casa de morir Tú eres la gracia de la vida Tú lo verías, tú lo verías Cuando estoy jugando en mi vida Tú lo verás, y no lo daré de los poderes Soy tu amor, gracias Señor Por esta comida y cuida de la vida Tú lo verías, tú lo verías Cuando estoy jugando en mi vida Tú lo verás, y no lo daré de los poderes Soy tu amor, gracias Señor Por esta comida y cuida de mi amor No forma y cuida de mi vida Pero esta comida y cuida de mi vida ällen Lleváis la vida